Hoy vamos a continuar viendo el equipo que estamos instalando. En este video lo que vamos a hacer es mostrarles cómo se resolvió el espacio donde van a ir los equipos ya que no se podían colocar dentro de la casa y vamos a ver el circuito como para que vean las protecciones que se utilizaron bueno, algunas características de los equipos también. Este equipo lo que me permite es mostrarles lo que a veces les digo que uno tiene que pensar en el proyecto final ya que inicialmente este equipo va a alimentar las cargas esenciales pero está preparado como para ampliarse tanto en generación como en almacenamiento. Así que bueno, espero les guste. Arrancamos. Bien, acá estamos viendo el circuito de este equipo vemos los cuatro paneles solares de allí lo que hacemos es pasar por fusibles antes de ir al inversor y a la vez tenemos el protector que es el descargador de sobretensiones transitorias este es hasta 500 volt obviamente estamos trabajando con mucha menos tensión todo se concentra en el inversor como tiene un regulador MPPT integrado todo el cableado pasa por él acá lo que vemos es la conexión de las baterías esto es esquemático no está exacta la posición de las entradas pero bueno, es como para que cualquiera lo entienda los bornes no están dispuestos exactamente como figura aquí y aquí lo que vemos es la entrada de red que tiene una termomagnética antes de ingresar al inversor y en la salida de 220 vemos que tenemos un disyuntor y una termomagnética para ir al tablero principal de la casa obviamente todo aquí está dibujado en verde todo lo que es el cableado de puesta a tierra esta es la descarga del protector contra descargas atmosféricas la batería tiene que estar a tierra el inversor tiene que estar a tierra esto es muy importante en este caso se hincó una jabalina específica pero si uno tira un cable independiente hasta la jabalina que uno ya tiene lo puede usar perfectamente no es recomendable pasar por toda la instalación de la casa digamos con el cable colgarse del cable que pasa por dentro de la casa lo ideal es ir directo a la jabalina así que bueno la estructura de los paneles está fijada a tierra tiene conexión a tierra digamos todo esto es muy importante se cambió con 6 milímetros tanto la continua como la alterna en realidad sobra pero bueno se podría haber hecho con menos pero es preferible gastar unos pesos más en cable y quedarnos seguros porque aparte este equipo va a crecer entonces de algún modo ya queda preparado bien acá lo que estamos viendo es como estamos conectando las protecciones todo el cableado se utilizó una caseta de madera que fue hecha a medida lo importante de esto es que tenga buena ventilación y que esté protegida obviamente del agua de la lluvia pero es muy importante la ventilación no se puede hacer algo hermético y tampoco algo muy apretado el inversor requiere de cierta ventilación tiene sus equipos forzadores pero necesita un ingreso de aire permanente como para no pasarse de temperatura en este momento estamos conectando las protecciones de continua el descargador de sobretensiones transitorias y bueno al lado se ven los fusibles también de corriente continua en el tablero lo conveniente es separar lo que es continua alterna por eso se utilizó un gabinete de dos filas DINC como para separarlos luego vamos a separarlos con algo físico dentro del tablero como para que los cables no estén expuestos a algún contacto entre la continua y la alterna debajo van a ir las protecciones de corriente alterna entonces como les digo es importante tener en cuenta el lugar donde se van a instalar los equipos tiene que ser fresco y seco eso es muy importante algo que no dije en la intro es que no solamente este equipo nos permite crecer en generación y almacenamiento sino que también en potencia simultánea porque este inversor GrowWatt es paralelizable que quiere decir es de 5000W pero se puede poner en paralelo con otro inversor y así tendríamos 10kW por ahora estamos viendo que no va a hacer falta pero si hiciera falta se podría duplicar la potencia entonces es ampliable en todo sentido este equipo por eso es importante que ustedes cuando comienzan un proyecto tengan presente eso a donde voy a llegar no lo que necesito o lo que puedo comprar hoy sino que a donde quiero llegar entonces uno no malgasta dinero no compra un inversor que luego debe cambiar por lo menos es mi recomendación en este equipo instalamos una batería Pylon Tech de 3552W la US3000C pero ya prácticamente vamos a agregar una segunda para tener mayor energía almacenada aquí estamos conectando el cable de los paneles al inversor las conexiones en este inversor a la izquierda están las de tensión alterna entrada y salida y a la derecha están los de continua tanto paneles como batería bien esto es un ejemplo de cómo se pudo resolver se hizo una cabina de madera pero se puede hacer con otro tipo de material cada uno sabe que es lo más conveniente en su zona o porque lo tiene y lo aprovecha hay cabinas que se pueden comprar también en este caso se hizo a medida y tiene el espacio para colocar un segundo inversor y una segunda batería así que bueno nada espero les sirva este este video vamos a continuar viendo vamos a ver luego vamos a poner videos de el equipo funcionando de cómo se setea el inversor que eso también es importante mucha gente a veces me pide cómo setear el inversor bueno en este caso lo vamos a setear para el uso que tiene este inversor pero vamos a tratar de explicar también cómo se setearía para otro tipo de aplicación bueno se vienen las transmisiones en vivo así que estén atentos yo creo que les va a servir va a haber una comunicación más directa van a poder hacer consultas va a haber alguna temática pero la idea es que podamos comunicarnos de un mejor modo como siempre les digo muchísimas gracias por vernos y será hasta el próximo video